No se me ocurrió a mí, se le ocurrió a un amigo que vio esto que salía en el periódico y consideró que tenía posibilidades al menos de mostrar cosas raras que uno hace. Pero tuvo que perseguirme para convencerme para eso. Sí, es increíble, el hecho de estar ahí es un honor. Y veo que viene muy bien para despertar a gente que realmente le gusta lo que hace, como maestros o maestras, que no se conocen sus proyectos, pero que se conocerán quizás gracias a esto. Sé que esto puede significar que muchos proyectos que hay de cientos de maestros y maestras que no se conocen y que son extraordinarios tengan la posibilidad de ser valorados como están siendo los míos. Se tiene en cuenta la creatividad de los niños, se agujona la curiosidad, se tiene en cuenta la empatía, la sensibilidad y eso faltan muchísimas escuelas. Me recibieron con un aplauso en la fila. Es muy contento de verles así, claro, lo están viviendo muy bien. Es la vocación lo que nos mantiene trabajando día a día, porque si no ahora mismo no es que nos sintamos muy respaldados. La sociedad, digamos que necesitamos que nos ayude un poco más, no que nos ayude, sino que se nos valore. Y desde la administración también. Es una figura muy, muy, muy importante. Por nuestras manos pasan cientos y cientos de niños y es una profesión que hay que tener en cuenta. Quizás esto sirva también para que se vea un poco más valorada. Quizás esto sirva también para que se vea un poco más valorada.